Claudio, ¿cómo es esto de ser músico hoy? Después de haber pasado por Manal, de haber fundado prácticamente parte de lo que conocemos como hoy el rock nacional y bueno, de ese camino que has hecho rico, dinámico, de estudio, de producción, de trabajo. Bueno, muy agradable, muy gratificante. Realmente me di cuenta que elegí la carrera que tenía que elegir, la profesión o el espacio creativo profesional. No me equivoqué, podría haber tenido otra posición, podría haber hecho otra cosa, pero finalmente las dos o tres decisiones que tomé que me llegaron en definitiva a ser músico estuvieron bien tomadas. Y eso hace que la vida que yo tengo hoy sea una vida satisfactoria. Yo estoy contento. Estoy contento de lo que hago. Estoy contento de lo que hice. Y tengo expectativas de lo que puedo llegar a hacer. No conozco y felizmente no reconozco No conozco y felizmente no reconozco la presencia de la frustración en mi vida profesional. Y en mi vida privada tampoco, he construido una vida que se ha construido en torno a que hacer de un artista, consiguiendo compatibilizar el extravagante universo de un artista. Y la instabilidad y la poca credibilidad que tiene la actividad artística, aún para los más queridos, los más cercanos, con un relacionamiento razonable con el resto de la gente, digamos, normal. Mal, ¿no? No siempre fácil eso. Probablemente yo tengo cierta cantidad de cualidades burguesas. Y hablando de la burguesía sin reproche, ¿no? La burguesía como una clase que ha generado muchas cosas a lo largo de los últimos siglos. Tengo una formación bastante burguesa que se ha compatibilizado con la bohemia, que se ha compatibilizado con mis ideas y mis tendencias antiburguesas, inclusive. Así que, bueno, yo tengo una vida, digamos, perfecta. Y tengo una vida que es bastante satisfactoria. No está mal, está bien. Así que, bueno, yo tengo una vida que es muy rápido saber que tenía que ser las niñas. ¡Gracias! Gracias por ver el video